El Real Madrid se coronó campeón de la Copa del Rey tras imponerse en los 90 minutos 2 goles a 1 ante los Asuna. Rodrigo Goez fue la figura del encuentro marcando un doblete en la final y convirtiéndose según datos de Mr. Chip en el primer jugador del Real Madrid que logra un doblete en una final de la Copa del Rey en los últimos 43 años. La última vez que un jugador del Madrid marcó un doblete en una final fue Juanito en la final de la Copa del Rey de 1980 y el Real Madrid logró alcanzar el título dentro de los 90 minutos sin irse a los alargues y guardándose para la ida de la semifinal de Champions que se juega esta semana ante el Manchester City. Benzema el capitán fue el encargado de recoger la Copa de las manos del Rey de España y la levantó en el campo junto a sus compañeros con Benzema levantando la Copa y Vinicius cantando a todo pulmón el himno del Real Madrid. Así han sido los festejos del conjunto blanco en la coronación del título número 20 de la Copa del Rey del Real Madrid en su historia. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Karim aquí, Karim. Karim aquí. ¡Vamos! Ahí está.